¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte, en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente, en la distancia y en la distancia. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente, en la distancia y en la distancia. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando, que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente, en la distancia y en la distancia y en la distancia. No he comprado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Si supiera yo nadar, Barcelona Mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, es falta ser transparente No existo más, Barcelona Siendo esposo de tus ritos, tu labirinto extrovertido No he encontrado la razón porque me duele el corazón Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción Te quiero, Barcelona ¡Suscríbete al amor! ¡Suscríbete al amor! ¡Suscríbete al canal!